La agrupación Pandora le confesó a mi compañera Grace Medina que están fascinadas de que Arad de la Torre y Luz María Cetina hayan colaborado en el video La Otra Mujer. Arad de la Torre y Luz María Cetina nos hicieron el enorme favor de estar con nosotros y de hacer la parte de la actuación, porque al final del día nosotras no somos actrices, somos cantantes y nos costaba un poquito más de trabajo.